para donde a mí estaba yuca hi good evening how are you guys hello teacher good evening hi good evening hi teacher welcome guys welcome welcome we will continue with another class ahora vamos a ver los adverts of frequency o sea los adjetivos de frecuencia con qué tanta frecuencia hacen ciertas actividades ok y obviamente vamos a seguir practicando el do, el das ok, porque es para hacer preguntas siempre en presente, todo lo que hacemos todos los días ok now we have pending activities nos quedamos pendientes de una actividad y obviamente espero que se recuerden de alguna ahorita le voy a preguntar a ver si se recuerda cuál era la diferencia entre some y any any para negación exactly exactly the difference is any we used for negative sentences en general para oraciones en negativo ok and only negative solo negativo e incontables teacher any 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 children yo puedo contar los children negativo y preguntas especialmente para negación y para preguntas ok esto no necesariamente lo utilizamos para cosas contables o incontables no importa ok pero sí para hacer negaciones ok qué son algunos nombres que no se pueden contar por ejemplo any example water the water any liquid cualquier cosa que sea líquida no se cuenta ok para eso se ocupa quantifiers ok como como contar las onzas las botellas las que las libras y todo eso para eso se ocupa los quantifiers pero en general muchos muchos nombres no sé ok vale chicos vamos a comenzar entonces con la última parte que nos quedamos que era creo que era esta this one this one this one 4.7 como de los vegetales y las comidas acá nos quedamos creo yo no sería este it is this one no acá this one ok we answered some solamente contestamos algunos miren como dije ahí some ¿verdad? no necesariamente ocupo some solo para negar solo para afirmar o para nombres contables o incontables depende de que estamos hablando cualquiera se puede ocupar pero especialmente para afirmación ocupamos some ok so we have lots of potatoes julio no estuvo ayer ¿verdad? serrano we missed lo extrañamos yo sé es el que es de los que más participa así que vamos a darle el chance para ver si vio la clase y si no pues ahorita va a aprender de los errores si es que no se recuerda cuando usar some cuando usar any eso lo vimos ayer pero ya medio habíamos hablado anteriormente so read the first example aquí estamos hey Adam dice Amanda the store doesn't have any potato salad dice mire no tiene la yo creo que no en muchos lugares venden ensaladas ya preparadas pero aquí dice hey no tiene la la tienda ninguna papa de ensalada ok continue reading who me yes julius julius dice adams well we had a lot of potato let's make let's make some or any que piensa usted let's make some ok vamos a ponerlo ahí entonces mire vamos a hacerlo más rápido julio come on we have lots of potatoes let's make some come on faster más rápido well we have a lot of potatoes let's make some let's make some ok dele esa como la entonación verdad hey hagamos unas papas we have lots of potatoes muchas papas ok en lugar de decir a lot puedo decir lots of potatoes es lo mismo a lot of or lots of potatoes let's make some ok jennie peña jennifer continue ok do do we have may 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 is honey como se concentra con esa música ahí me tiene música aquí bájela entonces póngale el mute ahí ok do we have some may race ok acuérdese entonación verdad es pregunta ok jennifer peña continue no we need to buy ajá we need to buy que we need to buy any some no we need to buy some ah affirmative some en general some verdad solo cuando decíamos que podemos usar some para hacer preguntas ya les había dicho ayer para todos los que estuvieron ayer para afirmación afirmación pero de qué tipo no para afirmación sí pero también en preguntas cuando ocupamos en preguntas cuando estamos hablando como más que todo en haciendo preguntas en presente algo que está pasando en el momento ok thank you sí perdón le voy a poner mute porque cuando 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 estás preguntando por ejemplo puedes decir ¿alguien otro? ok a veces pero ese ya es una sola palabra somebody dígame cuando estamos preguntando digamos algo que quiere la otra persona como ofreciendo algo ¿verdad? ¿quieres agua? ¿quieres jugo? ¿quieres fresco? ¿quieres no sé qué? ahí ocupamos son ok cuando ofrecemos algo sí ocupamos el son cuando estamos como ofreciendo algo muy educadamente hey would you like some water do you want some water do you need some water do you need some coffee ahí sí ocupó el el son pero en general para preguntar se usa el any ok so continue help me me Jaime aquí entonces we need to buy son ¿qué dice Amanda después? we need sería some ok we need some onions too we need es afirmativo entonces yes we need some onions too ok algunas así se fijan some water some potatoes some onions no necesariamente solo es para cosas contables ¿verdad? lo puedo utilizar para ambos ok very good continue helping me Jonathan ¿qué dice Adam? yo no quiero oh I don't want any onions I add onions I hate onions I hate las detesto las odio ok one more time oh I don't want any onions I hate onions come on one more time faster oh oh I don't want onions any onions I have onions I hate onions ok thank you I don't want any ok no quiero nada de onions I hate onions que significa hate I hate odio las no me gusta odio verdad en español por favor I hate you verdad que feo es como que odio no no sea así de malo Julio está bromeando pero yo sé que you don't hate si lo molesta es porque lo quiere no es que lo odie si no ni siquiera le hablara ok I hate potatoes verdad o sea las odio I hate shells yo odio las las conchas I don't like that then José Monge help me que dice Amanda then let's get some celery ok then let's get some celery otra vez con más entonación chicos hey then let's get some celery then let's get celery some then bueno entonces then let's get some celery then let's get some celery ok very good y la otra penúltima jamlet tenemos María Elizabeth ve ahí no la había visto antes bueno sí unas cuantas veces poquita como una dos veces jamlet continue Adam no I don't want any any celery in my potato salad in my potato salad ok any negativo también excellent yeah María help me I don't want no perdón me equivoqué I don't want any the last one please good let bad bad that let let's let put apples in it okay repeat please but let's get let's put some apples on it vamos one more time but let's get but let's put some apples in it some apples 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 in it okay más rápido but let's put some apples in it acuérdense es como cantado el inglés chicos así me están hablando bien bien despacito acuérdense de hacer el link verdad la intersección entre las palabras porque así se habla por ejemplo ustedes como dicen le voy a decir fíjense le voy a decir le voy a decir algo así hablamos nosotros y así prácticamente hablan los gringos verdad esa es como unas hacen un puente entre palabras entonces yo no digo te voy a decir te voy a decir te voy ya miren voy ya básicamente decimos voy ya junto ok igual en inglés vamos todos quiero escucharlos let's put some apples in it let's put some apples in it vamos vamos let's put some apples in it excellent again one more time todos quieren escucharlos i don't want perdón me equivoqué vaya yo fui la que me equivoqué ahora sí si necesitan qué hicimos mal aquí nada nada vean no espérenme le di mal seleccioné mal ahí están los 33 puntitos let's put let's put some apples in it dele screenshot espérenme que les quede todos amanda apples in potatoes salad that sounds awful no son malas las manzanas en las ensaladas de verdad son ricas las verdes las verdes exact si las 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 no no red one green apples yes are delicious in the salads have you eaten alguna vez han comido con strawberries ensaladas con fresitas yes delicious tasty super rico vaya denle ahí pues un screenshot para que no les quede duda y no no vayan a salir con menos del 100 verdad quiero que saquen siempre el 100 80 no muy poquito 100 questions no ok so guys what is the common breakfast in el sabado what is the typical breakfast in el sabado esa es la pregunta que tenemos ahorita estos son digamos los desayunos que acá creo que estaban los desayunos en Japón los desayunos en Estados Unidos o en México but what is a typical breakfast cuál sería el typical breakfast in the morning ok todas las mañanas verdad cuál es el typical breakfast for salvadorean people para las personas salvadoreñas pupusas pupusas right lo más rápido pupusas so salvadorean los salvadoreños eat pupusas in the morning for breakfast o para el para desayuno ok por eso te aguardo Jaimito ok listen listen to this vocabulary aquí tienen vocabulario o para que también se vayan culturizando verdad qué es lo que más o menos comen bueno en en Estados Unidos pues comen mucha hamburguesa verdad McDonald's bacon nosotros no comemos mucho tocino creo yo pero por lo menos en el desayuno es bien común en los Estados Unidos al parecer let me play the video eat for breakfast what do you have for breakfast the US eggs vamos repeat guys eggs no me van a decir bacón no me van a decir toss with butter quiero que pongan atención cómo se como cómo se cómo se pronuncia ok so repeat please pay attention escuchen y repitan escuchen y repitan no se me adelanten porque ustedes primero dicen eggs y después y después la persona lo repite primero escuchen bien cómo se cómo se pronuncia por qué porque no sabemos a veces escuchar y solo nos vamos a leer solo lo como se nos viene a la mente verdad y no si ustedes no vieron el video que lo ideal es ver los videos antes pues por lo menos ahora sí pongan atención y escuchen la pronunciación a cada uno le voy a preguntar un par de de vocabulary de del tipo de desayunos que se que se consumen en japon japan japan mexico o the united states bacon bacon toast with butter toast with butter orange juice coffee jam do you listen do you listen yes yes i do ok and why don't you repeat y por qué no repite ok ok guys what are you repeat please repeat ok uno aprende uno aprende cuando repite chicos así que everybody what everybody everybody going to repeat sorry i don't understand pay attention and repeat come on orange juice green tea green tea green tea green tea green tea green tea beans 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 tortillas yes rice fruit rice fruit strawberry ¿qué dijo strawberry strawberry ok strawberry guys esos mexicanos sí que no comen sino que vean lo que les sigue mire ¿quién se va a comer todo eso en la mañana en serio really es buena la comida fiché some toast tal vez aunque sí verdad the breakfast is the most important food the most important food during the day se supone que es el más importante but some people do not algunas personas do not eat breakfast ok why sometimes because of the time o con un cafecito just a coffee a cup of coffee and that's it right but what do you eat for lunch for breakfast guys quiero ver vamos a ver si me pusieron atención en esa pronunciación así que les voy a les voy a ir enseñando donde quiero que me lean ok i'm going to start with roberto roberto tiene días que no se conecta con cámara que pasó roberto 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 no it's not here damaris vamos le dame estas dos por favor así que loíais al principio ok acuérdese esa en bacon ok vamos con jose los dos estos toss with butter orange 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 shoes ok orange shoes thank you jonathan vamos con estas dos two of them coffee y jam jam ok no ham verdad que es ham guys alguien sabe que es ham jamón jamón verdad o sea no se confunda ham se escribe con h y jam se escribe que es jam jalea jalea verdad ok continue with the following jany let's here fish rice yes jares the other two soup pickles pickles ok very good ayúdenme con estas estos dos yo 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 yes julio serrano eggs beans eggs plural eggs and beans ok how do you say y como se dice chico ya le voy a preguntar los huevos estrellados o los huevos picados como le gusta how do you like the eggs ok like an omelette como un omelette or we have scrambled eggs where was scrambled eggs revuelto revuelto ok very good scrambled eggs continue reading julio patres here there fresh fruit fresh fruit again fresh fruit ok vamos con estas últimas dos aquí no le he preguntado jaimito coffee with milk y esta si me cuesta la primera sweet bread sweet bread sweet bread sweet bread pan dulce sweet bread el pan dulce con coffee right jennifer como se pronuncia esta green tea green tea green tea green tea ¿qué es tea? ¿qué es green tea? té té verde té verde excellent now let me show you como se dice scrambled eggs es así scrambled eggs y si le gusta de los huevitos estrellados se llama así sunny como el sol ¿sí? porque la yemita va hacia arriba side up miren que raro ¿verdad? el lado de arriba del sol no pero así se dice sunny side up eggs ¿ok? por eso les digo hay palabras que no tienen traducción literal ¿verdad? simplemente así se dice sunny side eggs ¿ok? esos son los huevos estrellados estrellados ok ¿y los divorciados cómo se escribe? los divorciados híjole ¿cómo son esos divorciados? estoy pensando en el amor los que tienen dos salsas divorciados ahí me poncho o sea divorciados es que llevan dos salsas dice Jennifer salsa y salsa pero pero son entonces siempre estrellados ¿no? puede decir sunny side up with tomato sauce salsa de tomate si hay alguna palabra que usted no sepa traducirla pues usted exprese la idea de otra forma ok yo no sé cómo se dicen huevos así divorciados no le puedo decir no me puedo inventar divorced eggs no no me puedo inventar eso yo lo que diría es sunny side up eggs with sauce con salsa y especialmente tomato sauce ¿verdad? o ketchup así sauce ¿y los huevos duros? esos son boiled eggs como boiled eggs eso sí estoy segura boiled eggs es cuando es como hervidos ¿verdad? pero no me van a decir hard eggs tampoco de duro así no eso no existe boiled eggs eso sí ok en relación a lo que usted decía los huevos divorciados por ejemplo si vamos a un lugar a comer y en el menú dicen huevos divorciados ¿cómo sería un menú en inglés? o sea haría como esa especificación de con salsa roja y salsa verde generalmente los los huevos divorciados pues nunca he vivido en los estados unidos para decirle mira yo he ido allí y he visto ese menú ¿verdad? puede ser algo bien autóctono tal vez del salvador ¿verdad? pero si es tal vez huevos divorciados así se llama huevos divorciados probablemente no le podría decir exactamente como como se dice pero se lo voy a averiguar no se preocupe pero lo que sí podría hacer es decir with sauce with tomato sauce o sea simplemente agregar esto que lleva tomato sauce o green sauce igual siempre es de tomate green sauce de ver ahí ok guys so pregunto entonces pedrito what do you eat for breakfast la pregunta es what do you eat for breakfast ahí está router was ruined they haven't repaired thank you ayúdenme jennifer peña tell me what do you eat for breakfast como se responde chicos i eat y después me dicen lo que como ok i eat ok i eat um sandwich sandwich what type of sandwich um with um ham ok or un jamón de perdón un sandwich de jamón a ham sandwich with with um tomato um how do you say lechuga how do you say lechuga guys ayer lo vimos letuz letuz okay very good thank you pregúntele a alguien más please jennifer okay uh like jaime what do you eat for breakfast i eat my my breakfast is pupusas you eat pupusas for breakfast i eat pupusas for breakfast así se dice okay i eat pupusas for breakfast okay i eat pupusas for for breakfast breakfast okay no es break break everybody breakfast break breakfast okay guys eh con que le gusta con tomato sauce y ahí dice tomato sauce con salsa de tomate a mí me gustan las pupusas y el curtido miren y y la gente en serio yo lo he visto pues con extranjeros que ellos no tienen un nombre específico para el curtido entonces ellos dicen así como sauerkraut sauerkraut algo así ya les reviso como sauer como un curtido sauerkraut ya se los voy a poner como se dice curtido sauerkraut pero no me acuerdo como se escribe y es un vocabulario que se le olvida ¿verdad? curtido curtido estamos nosotros ok si es que miren curtido es alguien de piel endurecida dice aquí o sea nada Julito te habla sauer ahí está es que es como una palabra como una palabra parece como alemán sauer y va con k sauer kraut ok así escuchen sauerkraut ok ¿lo escucharon? sauerkraut 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 es así más o menos lo traducen ellos el curtido de las pupusas ok sauerkraut pero como ustedes saben las pupusas son bien salvadoreñas pues ese es el nombre que nosotros le hemos puesto no es que es una traducción exacta ¿verdad? continue asking vamos Jaimito pregúntele a alguien más what do you eat pueden decir what do you eat o cuál era el otro verbo que podíamos ocupar cook eat o el otro es how ok muy bien how what do you have for breakfast vamos repeat the question y diríjasela a alguien específico what do you have for breakfast break esa palabra me cuesta breakfast breakfast Leslie no sé si está por ahí hoy no está Leslie está enfermita no está bueno Damari what do you have for breakfast I am eat I am eat I eat I am no ahí dice yo estoy I am no va no va ahí solo es I eat or I have I I eat scrambled eggs eggs scrambled eggs scrambled eggs scrambled eggs beans beans frijoles fritos ok orange juice orange juice orange juice orange 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 juice orange juice orange juice orange juice me mintió me dijo que you love cereal yes no teacher for my lunch my cereal for lunch really yes para el almuerzo se lleva el cereal ok ok, nice yeah, but for example guys, do you like do you like eggs for lunch es como comer huevitos en el almuerzo y le gusta un steak a mi me gusta un pedacito de carne de pollo I want fish, meat, chicken but yeah, I believe yo pienso, yo creo that eggs is good for breakfast or for dinner, see like typical dinner, in my opinion ok, and cereal is good for breakfast es lo que generalmente consume la gente ok somebody else pregúntele a alguien más please de maris quiero que hagan esa pregunta rápido come on y contesten rápido please Elizabeth fried beans everybody fried beans fried beans fried beans fried beans ok repeat the question ¿a quién? Elizabeth 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 repeat the question what do you have for breakfast breakfast ok María. Elisa. Eat egg and coffee. I eat. I eat coffee. O I have coffee. Mire, ahí puede decir I have coffee porque el café no se come, ¿verdad? Sino que se tome. Entonces, puede decir I drink coffee o I have coffee. Para no hablar que es la sopa o que se come esto y lo otro, ¿no? Puede decir have, ¿ok? I have coffee. ¿Pupusas? En pupusas tú, también pupusas. Ok, ask the question to somebody else. Vamos. Somebody else, somebody else. En tomato. Ask the question, vaya. Necesito que hagamos esto un poco más rápido, porfa. Le toca preguntar a usted. Ya tienen la respuesta, chicos. Vayan pensándola. ¿A quién? Julio. Julio César. I eat cheese, beans, broil eggs, and boiled eggs, and boiled eggs, and coffee. Alex, 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 ¿cómo? No, eggs, ¿ok? Eggs, 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 ¿ok? Ahí está, mejor, eggs. Ok, pregúntale al otro julito, va a tres ahora, Julio. Come on. What do you do? What do you have for breakfast? Quítale el mute. What do you have for breakfast? Breakfast. I like, I like eating, I like eating, fresh fruit, and coffee. Really, very healthy, muy saludable, ok. Fresh fruit, ok. I like eating, very nice answer, very good. Ask, vamos a ver a quién nos queda. A Fares, ask Fares. Y si no, ustedes ahí están pensando mucho a quién preguntarle. Come on, guys. What is, what do you have for breakfast? I eat fried beans. Fried? Fried beans, scrambled eggs, tortillas, coffee with milk, sweet bread. And sweet bread. With sweet bread. Wow, a lot. It's a very good breakfast then, ok. Excellent. Thank you, Fares. Ask Jennifer. Jennifer, Jennifer. Póngase mejor el apellido porque después me contesta Jennifer en lugar de Jennifer Peña o viceversa. Entonces póngase su apellido la próxima vez, porfa, Jenny. Ok, aunque ya dije que iba a decir Jenny, pero pues a veces digo Jennifer y siempre me contesta Jenny. Así que póngase su apellido mejor. Jennifer, what do you eat for breakfast? Ok, repeat Fares no es break. Es break. Breakfast. Exactly, ok. Hoy sí. I eat sweet bread with coffee. Sweet bread with coffee, ok. Ask the question to Jose. Yo se lo tengo que hacer a él. What, what is, what is, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? What would you eat for breakfast? Jose? I eat scrambled eggs, beans, coffee with milk, and tortillas. Ok, nice, nice, it's a very good dinner, very good breakfast actually. Thank you Jose, pregúntale a quien me queda pendiente, creo que solo Yamilet me quedaría. Ah no, después Yamilet, a Jonathan. Vamos. Yamilet. Yamilet, what do you have for breakfast? I eat pupusas and chocolate. Chocolate, ok, very good. Yamilet, ask Jonathan. Jonathan, what do you have for breakfast? I eat sweet bread. I have or I eat? Yo tengo, yo desayuno. I eat sweet bread, bread, coffee, toasting pupusas, eat pupusas. Ok, very good guys. ¿Cómo se dice hey y también pupusas? And pupusas too, ok, y pupusas también. El to lo ponemos al final. O puedo decir and also pupusas y también pupusas. El also lo pongo antes. El to lo pongo al final de la idea, ok. Guys, los... Ahora, how often, esa es la pregunta que les quería mostrar. Mira, un moment. Me avisan si pueden ver esta pantalla. Yes? Yes. Do you see? Very good. Cuando preguntamos con qué frecuencia comes, por ejemplo, how often do you eat pupusas? Pregunten a everybody. How often do you eat pupusas? How often do you eat pupusas? How often do you eat pupusas? Come on, guys, miren, es una pregunta. How often do you eat pupusas? 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 Very good. How often? Hay dos formas. Eso significa con qué frecuencia. No significa how often. Con qué frecuencia. Con qué frecuencia. Y ahí comenzamos a hacer la pregunta. Siempre las preguntas van igual, de la misma forma, ocupando auxilar, ocupando un sujeto, ocupando un verbo y un complemento. Ok? Y aquí tengo, por ejemplo, have breakfast, take a shower, go to your job, visit the dentist, get a check-up, un check-up, o get a check-up, check-up es un, Julio, que todo, que sabe un montón de vocabulario. ¿A qué se refiere un check-up? Yo pienso que es como un chequeo, eh. Chequeo, exacto, un chequeo médico, específicamente. Hey, no, teacher, no, teacher, no. How often do you get a check-up? ¿Qué tan frecuente tienes un chequeo médico? O do you go for a check-up, podría decir también. Do you go for, vas a, o vas por un chequeo médico. Ok? Eh, y ahí está la estructura. Ahora, por ejemplo, does Jaime eat fresh fruit for breakfast? Le pregunto. Does Jaime eat fresh fruit for breakfast? Si pusieron atención, me van a decir que no. Ajá. Does Jaime have fruit for breakfast? Respuesta. What is the answer? ¿Le gustan las pupusas, dijo? Nadie, solo una persona me dijo que le gustaba, que comía de frutitas. Ajá. So. Does Jaime have fruit for breakfast? Respuesta. What is the answer? No. He's, he's. He's, no estamos hablando con el verbo to be, no me mezclen el verbo to be con el simple present. He, 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 he do, he do, he doesn't, he doesn't, he doesn't, se les olvida el doesn't en tercera persona. He doesn't, he doesn't, he doesn't, he doesn't eat, or he doesn't, este verbo estoy ocupando ahorita. He doesn't, he doesn't, he doesn't eat. Doesn't eat, or doesn't have, okay. He doesn't have fruit for breakfast. Okay, ahora, does, does Jennifer has fruit for breakfast? No, what? No, no, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. It's. She eats for breakfast. For breakfast. For breakfast. Okay, thank you. Ahora les pregunto. Does, eh, hoy le cambio el nombre. Does Julio Batres, okay. Does Julio Batres have fruit for breakfast? Yes. 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 No necesito decir das en afirmación. Yes. Pero sería, yes, Julio Batres, it, 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 for breakfast. Ajá, it's, con la S, ¿verdad? It's, o, el verbo les pregunto es have, el verbo que les uso, que ocupo aquí es how. Have, ¿cuál es la respuesta? Yes, he has. Okay, ¿cómo es? Jenny, permítame, Jennifer, gracias. Jenny, la otra Jenny. Yes, he has. Have, ¿no existe haves? Así no existe haves. Have. Repita, Jenny Peña, por favor. Yes, he has. Has. Afirmativo, ¿verdad? Yes, he has. Oh, no, he doesn't have. Okay. He doesn't have. He has. Okay. Do you ever, ahora si también les preguntan, hey, do you ever, alguna vez, do you ever eat fish for lunch, for breakfast, guys? Do you ever, alguna vez, ese es do you ever, significa alguna vez. Do you ever eat fish for breakfast? ¿Cómo se responde en negativo? Negative, negative, negative. No, I don't. Okay, very good. Hoy le pregunto entonces a los demás, como solo Jennifer Peña me está contestando, hoy le pregunto, does, does Jennifer, miren la estructura, a ver, does, si le pongo how often lo pongo al inicio, después digo Jennifer, does Jennifer, ¿qué sigue después? ¿Alguna vez? ¿A dónde va el ever? Después del sujeto. Después del sujeto, muy bien. Does Jennifer ever, de verbo. Eat, eat, fish, o lo que sea. Ustedes déjanme el, ajá. Does she, does she ever eat fish for breakfast? Respóndame, María, Elizabeth. Ahí está el complemento. Does Jennifer ever eat fish for breakfast? ¿Está en mute? Damaris. No, she doesn't. She doesn't. Continúe con toda la respuesta completa, ¿okay? No, she doesn't eat fish for breakfast. Applaus for, yes, Damaris, muy bien, very good, okay. Fares, do you ever, no, espérame, do you ever eat pizza for breakfast? ¿Alguna vez come pizza, en algún momento come con pizza o desayuna con pizza? Um, I don't, eh, I don't, I don't, muy bien. Ever eat for pizza. Okay. Simplemente me dice así, mire, I don't eat pupusas. Ahora bien, ¿cuándo digo ever? Ahorita les explico. El ever es más que todo para hacer la pregunta, como quien dice alguna vez, ¿okay? Ahora bien, para los, eh, permítanme, esto es lo que les quería mostrar. Estos son los que les decimos los adverbs of frequency, con qué frecuencia hacemos algo. Entonces, usted entonces me puede decir así, mire, uh, I never, never, nunca, ¿verdad? O sea, o sea, ya como el tiempo cuando se muere el burro, dicen, ya, ahí, I occasionally, ya, esos son los, esos son como, de qué tanto, o con qué tanta frecuencia hace usted las cosas. Comenzamos de always, si se fijan, acá está el grado de qué tanto estamos haciendo las cosas. ¿Cuál es lo opuesto a always? Never, 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 I never, entonces ahí si nunca come, nunca come pizza para desayuno, me dice, I never, en lugar de decir ever, ¿okay? El never, el never es para negar, ¿okay? Si yo le pregunto ever, significa como quien, como lo mismo, ¿verdad? ¿Alguna vez comes esto? O como cuando les pregunté, how often, con qué frecuencia comes, ¿okay? Eh, pregúntale a alguien más, yes, Jafaris. La respuesta solo sería, I never. I never. Eat pizza. I never eat pizza, ¿para qué? For breakfast. Ajá, for breakfast, maybe for dinner, yes, or for lunch, pero para breakfast, difícilmente la gente come pizza. Good, ask some other questions, bueno, repeat, guys, always. Always, always, always. Sí, pero mejor vamos a ver, mejor les voy a poner el video para que lo vean, porque no repiten, así que mejor se los pongo el video. Así descanso mi garganta, chicos. Yo estoy, repite, 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 y nunca repiten, así que hoy escuchen nada más. The adverbs of frequency. Vamos a ver qué tanto duro este video. Hi, everyone. Ah, too long, demasiado largo. Se lo voy a hacer más fácil entonces. Always, come on, always. 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 Usually, porfa, pónganme atención. No quiero después que me viven. Usualy, verá, no. Usually. Usually. Normally. Normally. Often. Often. Sometimes. 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 Occasionally. Occasionally. Infrequently or seldom. Este, yo casi nunca lo uso. Occasionally, seldom, sí. Ok. Si es ocasionalmente o seldom, significa pocas veces. Ok. Seldom significa pocas veces. Seldom significa, what? Pocas veces. Pocas veces. Ok. Rarely. ¿Qué crees que significa rarely? Rarely. 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 Como rara vez. Rarely. Rarely. La misma palabra lo dice. Repeat everybody. Rarely. 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 O casi nunca que es hardly ever. Rarely ever. Rarely ever. Rarely ever. Rarely ever. ¿Y cómo se decía nunca? Never. Never. Ajá. O sea, y acá lo tienen así como más específico, ¿verdad? Miren, ah, es como que siempre. Puchita, ¿verdad? Todo el tiempo. Ah, y lo podríamos ver así, ¿verdad? Que usually, como que a cada rato, daily, a cada día. Por eso normally, normally, normalmente, weekly, es como often, a veces. Si lo hace ya como al mes, sometimes, allá al tiempo. Quarterly, como que ocasionalmente, ya digamos, jale, cada cuatro meses, a cada año. Si lo hace rarely, como dicen, una vez al año, ¿verdad? Y no hace daño. Y never, es que ni siquiera una tan sola vez. ¿Ok? Let me clear up. Please tell me them. Quiero que me pronuncien todas, 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 todas estas. Estos adverbs of frequency. Comienzo con, bueno, los que no me contestan, pues no cuento que estén aquí. Damaris. Yes, teacher. Go. Always. Usually. Normally. Often. Sometimes. Sometimes. Tenía que decir la S, ajá. Occasionally 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 Seldom Um Never Thank you, continue Jose Always, usually, normally Often, sometimes, occasionally And Sheldon, rarely Never Rarely Rarely Sheldon es el nombre de The Big Bang Theory The Big Bang Theory, ¿verdad? No, no es Sheldon, es Seldom Seldom, ok Yes, vamos con Let me see who else Julio Serrano Luego María Y luego Yamileta Always, usually, normally Often, sometimes Occasionally Seldom Rarely Never Y el hardly ever no me lo leyó Ok, sometimes 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 Cerremos los labios para la M Ok Occasionally Ok, continue Occasionally Always Always Usually Normally Normally Often Sometimes Occasionally Seldom Rarely Hardly ever And never Never, thank you Vamos con Yamilet Teachers 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 Era yo la que le respondí Ok, Fares Sorry Always 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 Usually Normally I see Usual I see Usual Normally, often, on time, occasionally, seldom, rarely, y hardly, ever, y never. Thank you. Ok. Julio Batres. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly, ever, y never. Rarely. Repeat. Rarely. 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 Ok. No puedo borrar nada ahorita. I don't know why. Ahí está. Yay! Ok. Let's continue with Jennifer Peña. Always, usually, normally, often, sometimes. Chicos. Sorry. Nadie me avisó. Ya se pasó dos minutos. Ya me pasé. Hoy sí me van a levantar los compañeritos. Y nadie me avisa. La próxima vez, alarma, voy a poner. Bye, guys. Los dejo. Sí, pero... Ay, fulanito, ay, fulanito, ay, fulanito.